¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos a un nuevo ángulo de vídeo No me está gustando nada viéndolo ahora en el plano, no me está gustando nada Voy a tirar para adelante este vídeo porque ya lo he preparado y no tengo ganas de volver a colocar la cámara Pero no me está convenciendo Si es verdad que ahora me he puesto la cámara ahí y no aquí y ya no me confundo tanto la vista Pero no me está gustando el plano, tío, oscuro por este lado, no sé Igual dura para este vídeo y ya está Pero, pero, aunque pueda sorprender, aunque mi ego es bastante grande No vamos a hablar de mí en este vídeo, vamos a hablar de Checo Pérez, vamos a hablar de Red Bull Y vamos a hablar de la situación actual del piloto mexicano en el equipo austríaco, ¿vale? Sorprendentemente, no voy a hablar de Germán Marco en este vídeo Se podría, ¿eh? Lleva como una semana en el que ha dicho cinco declaraciones Cada una más faltosa que la anterior para con Checo Pérez Pero vamos a centrarnos en una especie de rumor Pero de estos que yo les doy credibilidad Porque me parece un rumor de cajón Es decir, yo creo que a veces la prensa De motoresport y casi de cualquier ámbito En las semanas que no hay gran premio Tienen que contarte algo, ¿vale? Esta gente necesita que entres a su web Y no pasa nada, es totalmente respetable Yo hago lo mismo en Formula Fons Cuando no hay GP, de vez en cuando hago vídeos Aunque no sea hablando del GP Y hay una técnica que creo que se usa en periodismo Tengo que confirmarlo con algún amigo periodista Pero estoy convencido de ello Que es, ¿y si hago un artículo Hablando de algo totalmente lógico Como si fuera un rumor, ¿vale? Y digamos que eso es lo que ha hecho el medio globo Que ha dicho que Red Bull Racing Habría dado un ultimátum a Checo Pérez Sobre el cual Si no es capaz de acabar segundo en el Mundial Que parece una broma Que estemos dudando de que Checo vaya a acabar segundo en el Mundial Pero la realidad es que puede pasar Perdería su asiento para 2024 Y bueno, no sé si Liam Laus o no quiere ocupar su lugar No lo sabemos Esta parte no la sabemos todavía Esto no es tal Pero que a Checo ya le habrían advertido de Mira Checo, tienes que quedar segundo ¿Por qué le doy credibilidad y veracidad a este rumor? Porque me parece lógico Me parece de cajón Creo que no cabe en ninguna cabeza pensar Que si Checo Pérez De alguna manera es capaz de perder Este segundo puesto En el Mundial Pueda mantener su asiento para 2024 Sé que tiene contrato para 2024 Pero también tenía contrato con Racing Boy para 2021 ¿Vale? Entonces los contratos en Fórmula 1 Y más en el entorno Red Bull Digamos que de titanio, titanio No están hechos, ¿vale? Es decir, no están Esculpidos sobre piedra Precisamente, ¿vale? Entonces Mi opinión My honest take About todo esto Llevamos La verdad que bastantes semanas hablando de Checo Pero es normal Su rendimiento es directamente Pau, pérrimo Desde la carrera de Especialmente de Singapur, ¿no? Este trío que ha hecho de Singapur, Japón y Qatar No te lo firma ni el peor Gasly Que subió al Red Bull, ¿vale? Es una cosa totalmente dramática De la que Checo Tiene sí o sí Que recuperarse Entonces Insisto Yo esto Yo esto me lo creo Es el típico rumor Es la típica cosa Que yo Me la creo Porque el nivel de Checo Ahora mismo es para Dudar De si puede seguir el año que viene En el equipo En el equipo Red Bull Creo que va a perder Checo Pérez Esta segunda plaza A pesar de que La tendencia ahora mismo Es que Hamilton Está sumando más puntos que él Excepto en Excepto en Qatar Que pasó lo que pasó Y que Checo sumó solo un punto Que Hamilton En la primera carrera Que abandona del año Checo solo le meta un punto Mala señal Pero A pesar de todo Yo creo que Checo Terminará manteniendo esta posición Pero me creo Me creo el rumor Me creo la situación de Red Bull Harta De ver un piloto Que no es capaz De sacar El mínimo rendimiento Del coche Pueda Prescindir De los servicios De Checo Pérez Y de hecho Esto si que lo ha comentado Alguna vez Helmut Marco Mira Al final si sale Helmut Marco ha comentado Que Bueno Red Bull Es a la suerte Que tiene Checo Ahora mismo Es un poco Que no hay un sustituto Un sustituto claro Porque si Liam Lawson En estas pocas carreras Lo ha hecho muy bien Ricciardo volverá Ahora en Austin A correr con el equipo Con el equipo Red Bull No se si es oficial del todo Pero si que ha probado el coche Ya en una exhibición Así que entiendo Que estará El piloto australiano En Alfa Tauri Y si que creo Que la intención de Red Bull Es Probablemente subir a Ricciardo Para 2025 Si se adapta A lo que ellos esperan Que haga Pero La suerte que está teniendo Ahora mismo Es que no son opciones rápidas Es decir Ahora mismo subir a Ricciardo Para 2024 Red Bull Se ve precipitado Después de su última experiencia Que es el McLaren Y las pocas carreras Que ha hecho en Alfa Tauri Yuki Tsunoda Se sigue viendo Un piloto muy poco maduro Para Para poder ocupar El hueco de El hueco de Pérez Al lado de Al lado de Verstappen Pero es verdad Que tendría menos presión Porque Con Checo Pérez El problema es que Cuando Checo Pérez Ficha por Red Bull Todos teníamos Unas ciertas expectativas Es decir Si Se anunciara Finalmente Que para 2024 Yuki Tsunoda Es el compañero de Max Verstappen Ninguno Tendríamos expectativas Si Yuki Tsunoda Estuviera haciendo Lo que está haciendo ahora Checo Pérez con Red Bull Pues si Diríamos que no está dando el nivel Pero no estaríamos tan alarmados Porque diríamos Bueno Yuki Tsunoda Tampoco esperábamos muchísimo más ¿Vale? Pero El problema es que De Checo Pérez Si que Los que le hemos visto Toda su carrera deportiva En Formula 1 Como es mi caso Esperábamos más Esperábamos más Yo lo comenté Yo pensaba que era un piloto Que podría 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 molestar a Verstappen Podría Yo que sé Igual que Rosberg Le gana un mundial a Hamilton Podría pasar que Checo Le hubiera podido ganar un mundial A Max Verstappen Pero a día de hoy Pues pensar Esto es una absoluta locura ¿Vale? No hay nada que No hay nada que hacer Y aquí insisto No quiero entrar al debate No quiero entrar a la conversación Porque Es que no tiene salida Quiero decir Me da igual que Checo No se está adaptando al coche Claro que el coche Está adaptado a Verstappen Pero es que en Formula 1 No tienes la oportunidad de Que te diseñen el coche para ti Lo diseñan para el piloto más rápido Y si el piloto más rápido Desde el principio Es Verstappen O al principio Se van decantando Y el desarrollo del coche Tira por Verstappen Te tienes que adaptar A ese estilo de conducción Porque si no El equipo No te va a acompañar Va a buscar otro piloto Que se adapte a ese estilo de conducción ¿Vale? Es lo que por ejemplo Comentamos otro día Le pasó a Ricciardo en McLaren Todos sabemos que Ricciardo Después de haberle visto Toda la carrera deportiva No es tan malo Como vimos en McLaren Pero si Te pasa esta situación Lo que no va a hacer McLaren Es decir Uy pobrechito Vamos a adaptar el coche a él Y nos olvidamos de evolucionarlo No Lo evolucionan para el piloto más rápido Esto pasa en todos los equipos Y en la Formula 1 Es la élite de Motorsport Y esto es así Entiendo que es la razón de Checo Pérez Porque no es normal Este rendimiento de Checo Pérez Pero No le queda otra A Checo Si quiere seguir en Red Bull Que adaptarse Entonces Al final me estoy investigando del tema Perdón Pero la base sería Si no queda segundo Para 2024 O sea Si no queda segundo en 2023 Perdería su asiento en Red Bull Para 2024 ¿Vale? No sabemos quién lo ocuparía No sabemos si Checo Pérez sería Fulminantemente despedido O sería descendido A Alfa Tauri Quizás sería lo lógico Descender a Alfa Tauri Pero quizás tampoco Porque estarías frenando la progresión De un piloto como el Liam Lawson Y qué sería mejor Un Checo Pérez Castigado entre comillas En Alfa Tauri O un Liam Lawson Incluso para el propio Checo Pérez A lo mejor No quiere aceptar la situación De bajarse a Alfa Tauri Aunque Alfa Tauri Año que viene Tendrá un rebranding Y será un poquito más No más independiente Pero sí lo parecerá Al menos En tal Todavía no sabemos Cómo se llama Alfa Tauri Por cierto Año que viene No lo sé Son muchas preguntas Yo sinceramente Quiero Y espero Que Checo Pérez Mantenga su campeonato Porque esto no es como el año pasado Cuando finalmente Lo pierde contra Leclerc ¿Vale? Que más o menos Podría suceder ¿No? Leclerc era un candidato al mundial Durante el principio del año Que finalmente fue cayendo Porque Ferrari fue cayendo Y cayó No sería buena noticia Para Checo Que Hamilton Le levantara Este segundo puesto Del mundial Pero para ello necesita Simplemente cumplir el mínimo Cumplir el mínimo Que es quedar detrás de Verstappen Y le está Costando demasiado 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 Hacerlo No lo sé Esta es mi opinión Quiero Y de verdad que lo quiero Lo digo de corazón Quiero y espero Que Checo Pérez Mantenga este subcampeonato Sería muy mala noticia Para 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 los que hemos visto La carrera deportiva de Checo Ver cómo pierde Este subcampeonato Sería una pecheada Que dicen los Los del mundo del fútbol Al nivel A un nivel histórico Y no No sería Es que me duele A mí Una cosa que me pasa Que algunos pensaréis Que yo odio a Checo Pérez Porque hago vídeos criticándole Amigos Que no se puede no criticar A Checo Pérez Después del año que está haciendo Pero a mí me dolería Porque yo he visto a Checo Pérez Insisto Toda su carrera deportiva Yo recuerdo años malos En la carrera de Checo Pérez Más allá de Red Bull Recuerdo 2013 Con McLaren Que no se adaptó bien al coche Que salió también un poco A la gresca Incluso con Button Que es un tío Que no ha tenido problemas Nunca con nadie No cuajó bien En el equipo McLaren Cuando se le fichó Un poco como sustituto De Hamilton Que también la presión Era chica ¿Sabes? Pero bueno No es la primera temporada Que le veo A Checo Pérez Dubitativa Pero joder Esa temporada 2020 Con Racing Point Fue tan buena O al menos tenemos la sensación De que fue tan buena Que todo lo que está pasando Ahora con Red Bull Es duro de ver Y demuestra que Checo Pérez Es un buen piloto Que probablemente Y esto sería otro debate Necesitaría irse de Red Bull No que lo echen Creo que no es positivo Que lo echen Pero sí que a lo mejor Checo Pérez Necesitaría salir De un equipo Que claramente No trabaja para él Y que nunca lo va a hacer Porque tiene otro piloto estrella Y poder buscar Un sitio Donde desarrollarse como piloto Ahora mismo Para 2024 Está todo cerrado El único asiento Que está un poquito Entre interrogaciones Y tampoco mucho Es el de Logan Sargent En Williams Pero ya he dicho James Bowles El jefe de Williams Que Logan está haciendo Un temporadón Que me gustaría ver Donde está viendo La temporada James Bowles La verdad Porque desde luego En Dazón no la está viendo Porque yo estoy viendo Esa temporada Y Logan Sargent Dicta bastante De hacer una buena temporada Pero bueno Comentando que es Que está llevando evoluciones Del coche más al Que no sé qué tal Defendiendo a su piloto ¿Vale? ¿Sabéis lo que hace Helmut Marco Con Checo Pérez? Bueno pues lo contrario ¿Vale? Este coge y dice Que no pasa nada Porque Logan Sargent Se sale Ya entrará a la pista Si se sale Luego entra Por la siguiente curva Ojalá tener O sea Creo que el mejor trabajo Que puedes esperar en la vida Es tener un jefe Como James Bowles Vaya Vaya carrileada Le mete a su piloto Y eso bonito Eso está bien Pero que sabiendo Que este es el único hueco Entre comillas Disponible De la parrilla Y parece que tampoco Disponible Porque van a renovar A Logan Sargent Al menos Según las palabras De James Bowles Checo Pérez No tendría hueco Para 2024 ¿Vale? Que el contrato lo tiene Para 2024 Quiero decir En 2024 Debería estar en Red Bull Si o si Salvo que Pierda el subcampeonato Entonces Bueno Para 2025 Será otra película Si me preguntáis a mí ¿Qué quisiera que pasara? A ver Un poquito Yo creo que lo que mejor Nos viene a todos Es la 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 idea que tuvo el otro día Que yo la había pensado también Que comentó En Soy Motor Este Tomás Schlaffer La de Intercambiar a Fernando Alonso Por Checo Pérez Vaya O sea Darle esa última bala Ese último año A Fernando Alonso en Red Bull Que Le sobra confianza Y le falta coche competitivo Y darle a Checo Pérez Un Aston Martin Que Le falta confianza Y no necesita Andar a todo coche competitivo Necesita recuperarla ¿Vale? O sea Yo haría un intercambio Yo creo que si se llaman Checo y Alonso Llegan a un acuerdo Rapidito ¿Vale? Pero bueno Esto no va a pasar ¿Vale? Esto no va a pasar Esto molaría que pasara A mí me molaría muchísimo Creo que sería bueno Incluso para la competición Para el Motorsport Y que sería bueno Para Pérez y para Alonso Pero esto no va a suceder ¿Vale? Es una Es una teoría Bueno, no es ni una teoría Una teoría tiene que tener una base ¿No? Pero es una opinión Respetable Por supuesto Como cualquier otra Que podáis tener Siempre y cuando No implique insultos Y moraría mucho Y ganarían los dos Es verdad O sea, ganaría Pérez Porque tendría un coche Sin tanta presión En el que a ganar confianza Y Fernando tendría Su última bala Para poder competir un mundial Al lado de Verstappen Al lado de Verstappen Bueno, ya veremos Si lo gana Pues ya está No pasa nada Se ha intentado Pero desde luego Alonso Joder Ahora me voy a ilusionar No va a suceder Es que no va a suceder Entonces nada Da igual Que esto El rumor vale la noticia Que me lío De verdad No se irá al punto De los vídeos Que Red Bull Podría despedir a Checo Pérez Si no queda segundo Opiniones Pues os lío Vale Y vamos Vamos hablando Yo creo que esto No va a suceder De ninguna manera Pero Insisto Lo que queda tercero Si Checo Pérez Queda tercero este mundial Yo este rumor Me lo creo Lo hablaríamos en noviembre O en diciembre Cuando sucediera Pero yo este rumor Me lo creería Así que nada Tenéis la cajita de comentarios Para dar vuestra opinión Tenéis todas mis redes sociales Para seguirme Y tenéis el canal del Bólidos Donde hacemos un podcast Siempre que podemos Estamos últimamente complicados Y espero que os haya gustado Este ángulo de vídeo Porque va a ser último No me gusta No me gusta No me gusta Me da como mucha luz por aquí Mucha luz por aquí Y muy poca por aquí Y no me gusta Parece que estoy como Doble personalidad Como si fuera Batman por un lado Y Bruce Wayne por otro No me gusta No me gusta